Mientras tanto, el candidato a la presidencia municipal del Partido del Trabajo también, pero por Santa Rita Tahuapan, Martín Jiménez, se compromete a donar su sueldo. Esto durante su visita a la colonia Ignacio López Rayón, mejor conocida como El Gavillero, una de las colonias más pobres de este municipio. Y bueno, pues esto dijo, prometió que, bueno, pues va a donar su sueldo de llegar a la alcaldía. Por cierto que este candidato se puso de alfombra y a los pies de Javier López Zavala en su visita a este municipio. Sin embargo, su gente, que va siempre alrededor de Javier López Zavala, candidato a la gubernatura por la Alianza Puebla Avanza, pues simplemente no dejaron que se acercara. Esto nos lo comentaron nuestros reporteros. Delia Reyes con la información. Con gran aceptación fue recibido Martín Jiménez, candidato del Partido del Trabajo, en su colonia natal Ignacio López Rayón, mejor conocida como El Gavillero, donde decenas de familias asistentes lo conocen y le externaron su apoyo para lograr su proyecto político este 4 de julio. Fue así como al hacer uso de la palabra, dijo que se encontraba participando porque se sentía capaz. Y refirió que cuando era estudiante, una de sus intenciones era llegar a ser el alcalde de su municipio, la cual eran dialogadas con sus compañeros, y uno de ellos pasó al frente para reiterarle su apoyo. Primero que nada agradecerte Martín, por invitarnos aquí a tu casa, aquí con tus vecinos, aquí con tu familia, porque además el día de hoy estamos haciendo historia, porque existe la posibilidad, si contamos con todo el apoyo de nuestros amigos y nuestros vecinos. En dicho evento, efectuado la tarde de este domingo, se contó con la presencia de Jesús Morales, candidato a diputado por el Distrito 7 local por el Partido del Trabajo, además de decenas de pobladores provenientes de Santiago Colcingo y otras colonias cercanas a Ignacio López Rayón, quienes también se acercaron al centro de la plaza para externarle su apoyo, al gritar efusivamente, Martín, amigo, Colcingo está contigo. Además de que esta junta auxiliar sabe elegir cuando son tiempos políticos. Así mismo, hoy me doy a la tarea de decirle a todo el gavillero que realmente no los voy a defraudar. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad para representarlos, compañero, orgullosamente y con dignidad lo voy a hacer, porque así se lo merecen, compañeros. Por su parte, uno a uno de los integrantes de la Feria Patronal de Ignacio López Rayón agradecieron el apoyo otorgado por el candidato para la próxima celebración que se efectuará este fin de semana, donde Martín Jiménez, con gusto, ya entregó el arreglo de la iglesia y de las calles y se comprometió a patrocinar el baile de feria, con la intención de que las familias disfruten, convivan y lo más importante, que las tradiciones no se pierdan. Informo para Noticieros Puntual, Delia Reyes.